si consumes ajo y miel en ayunas por siete días observarás grandes resultados en tu cuerpo el día de hoy vamos a ver cuáles son los grandes beneficios de combinar el ajo con la miel de abeja si consumes esta receta que vamos a compartir del día de hoy en tan sólo una semana podrás notar resultados asombrosos en tu salud así que quédate hasta el final del vídeo para poder saber más sobre esto no son pocas las personas que sufren depresión arterial alta diabetes artritis inflamación y muchos otros problemas sin imaginar que tan sólo la mezcla de dos ingredientes tan comunes como son el ajo y la miel pueden ser sumamente beneficiosos para nuestra salud este remedio te dejará asombrado por sus grandes beneficios en tan sólo una semana de haberlo consumido a continuación te compartiremos más sobre esta mezcla y su receta el ajo se destaca por sus grandes propiedades antibióticas y antiinflamatorias también es un excelente aliado para combatir problemas de presión arterial alta trastorno digestivos diabetes problemas respiratorios cáncer artritis entre otras los especialistas aconsejan comerlo crudo para poder así aprovechar todo su potencial ya que cuando se cocina muchas de estas propiedades se pierden beneficios de consumir ajo en miel número uno controla la presión alta este remedio natural a base de ajo y miel será un gran aliado para ti si eres de la persona que sufre depresión alta con él en tan sólo unos días logrará controlarla 2 mejora la circulación este remedio ayuda a evitar la formación de varices y problemas relacionados con la trombosis ya que actúa evitando la acumulación de coágulos en el torrente sanguíneo además también fortifica y tonifica las venas y las arterias 3 cura gripes y resfríos si está pasando por una gripe o resfrío fuerte este remedio también te ayudará a sanar más rápido ya que alivia notablemente los síntomas y refuerza los anticuerpos para que el cuerpo combata mejor el virus que causa la enfermedad 4 alivia la tos en caso de tos este jarabe te ayudará a aliviar el dolor de garganta y expulsar la placa siempre que la tos sea de origen bacteriana 5 refuerza las defensas si eres una persona que se enferma con facilidad este remedio es el indicado para ti ya que acompaña y refuerza las defensas de tu cuerpo haciéndote más fuerte ante los virus 6 baja la inflamación sin importar qué tipo de inflamación sea esta combinación de ingredientes bajará en muy poco tiempo la inflamación 7 reduce el colesterol el ajo ayuda a mantener la sangre limpia y libre de colesterol malo gracias a que posee un componente llamado alicina como se prepara este remedio casero de ajo y miel necesitarás un frasco de vidrio limpio con tapa una cabeza de ajo orgánico 300 gramos de miel orgánica como se prepara debes machacar los dientes de ajo luego colocar los ajos junto con la miel en el frasco de vidrio i y 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 tapar y dejar almacenar por siete días en un lugar oscuro como se consume una vez pasada la semana que dejamos macerar el remedio ya podemos empezar a consumirlo todas las mañanas en ayuna tomar una cucharada de este remedio casero lo ideal es que se acompañe la toma de este remedio casero con una alimentación sana dejando a un lado en lo más posible la comida rápida o con mucha grasa o harina si realizas este tratamiento te aseguro que verás grandes resultados en tu salud y ahora que ya lo sabes si tienes algunos de los problemas de salud antes mencionados este remedio casero será tu mejor aliado si conoces a alguien que pueda ayudar con esta receta que sufre de alguno de estos problemas comparte esta receta con en tan solo una semana podrás notar resultados asombrosos en tu salud si te gustó este vídeo te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos gracias por visitarlos suscríbete a nuestro canal